Y ya es tiempo de Agenda Digital aquí en Streaming Cuba. Comenzamos nuestro recorrido como casi siempre en el Portal de la Cultura Cubana, el Portal Cubarte, con uno de sus artículos. Nuestra Señora de la Asunción de Guanabacoa es una de las 15 ciudades patrimoniales de Cuba y su centro histórico urbano. Es monumento nacional desde 1990. Una antigua copla del siglo XIX que nos llega por tradición oral, reproduce una controversia entre un forastero y un guanabacoense. Usted puede acceder al Portal de la Cultura Cubana, cubarte.cur.cu y ahí se encuentra toda la información. Continuamos este recorrido en este Portal Cubarte con otro de sus artículos. El tradicional Espacio Sábado del Libro que organiza el Instituto Cubano del Libro presentará este 17 de agosto los siguientes títulos. La vida en palabras de Aida Bar, el patriota banero Manuel de Sequeira y Arango y trata y esclavitud, las mentiras de los imperios de la doctora Olga Portuondo al otro lado de la cinta amarilla de Junier Riquenes sobre un día en el mundo de Brenda Gilman y viaje a la esperanza de María Cristina y el resuelo. Estudios literarios, históricos y psicosociales están presentes en estos títulos. El próximo 17 de agosto en la calle de Madera, Centro Histórico de La Habana a las 11 de la mañana. Y ahora nos dirigimos al perfil en Facebook de La Giribilla que publica Un recorrido que permite escuchar obras imprescindibles de un patrimonio sonoro que evidencia la pasión y creatividad de dos décadas de trabajo. Ofrece hoy la Casa Discográfica Cubana Colibrí con su compilación 20 años. La colección presentada el jueves 8 de agosto en la Casa de la Amistad cuenta con 5 volúmenes. Para crear la colección se revisaron más de 700 producciones discográficas lanzadas en dos decenios que reflejan la cultura cubana. Y finalizamos nuestro recorrido aquí en el perfil en Facebook de La Giribilla con un anuncio bien importante acerca de las actividades para este verano. Presentación del espectáculo La Casa de Papota en concierto de la compañía Teatro Tuyo el jueves 15 a las 3 de la tarde en la sala Che Guevara de la Casa de las Américas Tercera y G en El Vedado. La entrada es totalmente libre. Esto ha sido todo por hoy. Mañana seguimos con más.